Me he fallado, mi vida es morir Por el amendo, mi vida es mi amor Me estoy queriendo, ay cuando miro a tus ojos Me desespero, el amor que he regalado Me desespero, cuando miro a tus ojos Me desespero, el amor que he regalado Que no te importo, ese eterno vacío Ya no soporto, ay cuando miro a tus ojos Por el amendo, mi vida es mi amor Aplausos 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 Aplausos